Muy buenos días, vamos a comenzar nuestro servicio con una pequeña oración que es Filipenses 4, un versículo de la Biblia, es Filipenses 4 del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión y con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Platicar sobre la palabra de Dios. Vamos a hacer ahora una pequeña oración, si nos ponemos de pie, para iniciar nuestro servicio. Amado Dios, hoy como cada nuevo domingo, nuestra intención de crecer a través de tu palabra es crecer a través de tu palabra. Perdona nuestras ofensas y toca nuestras vidas para que sean capaces de perdonar a quienes nos ofenden. Por favor, guíanos con tu ejemplo para poder hacer y decir las cosas de la mejor manera. Y permítenos ser útiles a tus propósitos y a tu obra. Tú bien sabes nuestros anhelos y preocupaciones y sé que serás tú quien escuches nuestras súplicas. Y al entregarnos hermosas respuestas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendecido domingo, señores. Voltean también, de una vez hay que saludarnos, ¿verdad? Salúdense cada persona que nos encontremos. Los demás hermanos se han retrasado un poquito, pero no tardan en llegar. Así es que damos sinistro a nuestro gran servicio, hermanos. Mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de Él. Te quiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, celebraremos juntos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Él es todo lo que nos amó. Él es todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Él es todo lo que nos amó. Él es todo lo que nos amó. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? ¿Es verdad lo que tú hoy me dices que me amas? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? ¿Es verdad lo que tú hoy me dices que me amas? ¿Me asombras? ¿Eres mi amigo fiel? ¿Eres mi amigo fiel? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? ¿Es verdad lo que tú hoy me dices que me amas? ¿Me asombras? ¿Me asombras? ¿Me asombras? ¿Eres mi amigo fiel? ¿Eres mi amigo fiel? ¿Eres mi amigo fiel? ¿Tu amigo soy? ¿Eres mi amigo fiel? ¿Eres mi amigo fiel? ¿Eres mi amigo fiel? ¿Tu amigo soy? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Proverbios 3 del 9 al 10 Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos los frutos y serán llenados tus graneros con abundancias y de tus lagares rebosarán de mosto Los invitamos a que puedan compartir los bienes que nos ha entregado Dios nuestro Señor con una ofrenda aquí en este canasto de enfrente Los invitamos, por favor. Gracias Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy me quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy me quiero adorar Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso 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 es el Señor ¿Cuántos saben que Dios es bueno aunque las cosas no vayan bien para nosotros? ¿Ya ve cómo disminuyeron los aménes? Dios es bueno aunque las cosas no vayan bien, Él sigue siendo fiel Su palabra dice que Él nunca nos deja y nunca nos abandona Que Él siempre estará con nosotros y es una promesa de parte de Dios No es algo dicho por los hombres, aunque Jesús fue hombre Pero Él dice que Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿Usted lo cree conmigo? Denle un aplauso fuerte a ese Dios por eso ¿Sabe que a menudo que, bueno, cada varias semanas tengo que elegir canciones para los servicios Y hace poco me encontré con esta canción que ya tenía tiempo que no la cantaba Pero es una manera de decirle a Dios que lo único que debemos querer y anhelar es amarlo a Él No está mal querer superar nuestras vidas Pero si algo toma precedencia por encima de Dios Se convierte en un problema y el problema no es para Dios Porque Él siempre se va a llevar la gloria Pero cabe mencionar que lo único que debemos anhelar es agradarlo a Él Adorarle, alabarle Eso debería llenar nuestras almas todos los días Desde el momento que nos despertamos Es que Dios debe ser y estar presente en cada momento ¿Están conmigo? ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Amor. Amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, por siempre cantaré en tu amor. 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 Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna tu sangre. Abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Señor, en esta tarde te honramos, te adoramos, te bendecimos. Dios, tú nos has dado la vida eterna, nos has dado el precioso regalo de conocerte. En esta mañana venimos delante de ti para pedir por las peticiones del pueblo. Dios, hay tanta necesidad, personas que han pasado cirugías, Dios te pido que tú le des una pronta recuperación. Las personas que atraviesan con cáncer por la vida. Que sea tu mano de poder, tu mano de consuelo que les ayude a transitar cada día. Por las personas que están de duelo, que han perdido un ser querido. Que tú les ayudes, espíritu de paz, resignación, llegue a sus vidas. Por aquellas peticiones que no hemos escuchado, aquellas peticiones silenciosas del corazón. Padres pidiendo por sus hijos. Hijos pidiendo por sus padres. Las personas que están pasando dificultades financieras, dificultades emocionales. Trae paz, trae calma, Dios, al espíritu, al corazón. Y a nosotros, damos un espíritu sensible. Para ser tus manos y tus pies. Para ser tus ojos y tus oídos. Prestos para escuchar. Prestos para responder. Que no nos enfoquemos tanto en lo que yo necesito. Sino en lo que necesita tu pueblo. Te damos gracias por nuestros pastores. Que aunque están fuera. Están con bien. Te pido que ahí donde ellos estén. Tú les ayudes. Te damos gracias en Jesús. Amén. No se pongan tan serios. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Y poquitos a todos. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es misericordioso. Permítanme, me voy a poner. Dispositivo aquí. Y hasta me siento medio robótico con tanto aparato que cargo. Guitarras, micrófonos, micrófonos, auriculares, de todo, ¿no? Bueno. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Sí? ¿Sí? Sonrían un poco más. Ah, no se nota por las mascarillas. Perdón. Perdón. Pueden tomar su lugar ahí donde están. Vamos a mandar un saludo a las personas que están viéndonos por transmisión en vivo. A aquellas personas que nos ven a través del internet. A las personas que... Permítanme, sí. Esto es algo un poco importante. Y a las personas que no pudieron estar con nosotros en esta mañana, les mandamos un saludo. Ya sea por salud o por diligencia. Pero les amamos y estamos aquí para servirles. En este mes el pastor se ha querido concentrar sobre el amor. Ay, el amor, el amor. ¿Sí? Algunos dicen, buh, el amor. Los que dicen buh son los que no tienen novia o no están casados. Pero damos gracias a Dios que nosotros podemos disfrutar de este hermoso don de parte de Dios. ¿Sí? En esta mañana voy a hablar del tema del amor eterno. Y creo la mayoría tenemos lindos recuerdos de lo que es el amor. Pero otros no han tenido esa experiencia. De hecho, creo que crecieron careciendo del mismo y han anhelado o están anhelando experimentarlo. Mucho se ha debatido sobre que si el amor es un sentimiento, que si es una fábula. Otros creen que son cuentos de hadas y que eso nada más se lee en los libros de los niños. Otros dicen que no vale la pena sentirlo o experimentarlo. Pero hay otros que creen que el amor no existe, que eso es algo inventado por las emociones. Y en el ámbito religioso no sucede algo parecido. Todos tenemos diferentes definiciones de lo que es y lo debatimos. Y al igual que las personas que mencioné anteriormente, hacemos lo mismo, lo debatimos. La realidad es que la Biblia nos muestra la calidad y lo que realmente es amor. En primera de Juan 4.8, el apóstol exiliado nos dice que Dios, Dios mismo, es amor. Y lo interesante es que no le prestamos mucha atención a ese detalle. Muchos tenemos a Dios como algo lejano. Algo que en algún momento experimentaremos, pero sin embargo la Biblia nos muestra que Dios es. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Y a veces leemos ciertos pasajes de las escrituras fuera de contexto. Porque nos gusta o porque queremos probar un punto. Uno de esos pasajes es Primera de Corintios, capítulo 13. Lo escuchamos recitados en bodas, cuando un líder espiritual aconseja a una pareja. Y hasta los jóvenes cristianos. Cuando quieren, como decimos en México, ligar a una sierva. Se lo recitan y le dicen, ya ves. Que el amor es lindo. Y si es conmigo, pues con mucho más. Como que son más espirituales los hermanitos, ¿no? Cuando quieren o cuando les gusta una hermanita por ahí. Tienen la conquista y hasta el momento y los detalles. Como dijo el profeta Chapulín Colorado, fríamente calculados. ¿Sí? Pero vamos a ver lo que este famoso capítulo nos dice sobre el amor. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. ¿Cuántos tienen Biblia? Ok. Bueno, lo van a poner en la pantalla y ustedes nos pueden seguir. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento. Si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos o lenguas, como se le conoce, y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela sólo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Palabra de Dios. Es un pasaje muy lindo que habla de algo maravilloso. Como dije al principio, el amor. Suena bonita la palabra, ¿no? Hasta tiene como una cierta tonadita ahí linda. Amor. Y así le decimos a nuestros compañeros o nuestras parejas. Amor. Sí. Quiero volver al capítulo anterior a este. Pero antes de hacer eso, necesito que entendamos algo. Las cartas que Pablo escribía a la iglesia de Corinto no fueron separadas por capítulos y versículos como los conocemos ahora. Estas eran cartas que se redactaban, al igual que nosotros escribimos cartas a un ser querido o familiar. Bueno, ahora mandamos correos electrónicos, ¿no? O e-mail, para aquellos que se nos olvida el español. Pablo está haciendo énfasis sobre el amor por una razón específica. No era porque iba a casar a alguien o andaba de novio con una sierva de la iglesia. No. Él estaba haciendo hincapié del amor porque lo que les voy a leer a continuación, por lo que les voy a leer, perdón, a continuación en el versículo 2, en el capítulo 12. En el capítulo 12, Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Corinto que todos tienen un don específico de parte de Dios. Y así es, todos tenemos un don. Hace varias semanas yo le decía, todos somos buenos para algo. Algunos dicen, yo soy bueno para nada. Aún para eso eres bueno. Y en el capítulo 12, Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Corinto que todos tienen un don específico de parte de Dios para diferentes funciones dentro de la iglesia y para que nos ayudemos mutuamente. Y les empieza a dar una analogía utilizando nuestro cuerpo físico. Las partes del cuerpo, todas son importantes, ¿sí o no? Todas tienen una función. Hemos encontrado una manera de funcionar sin ciertas cosas que no sabemos qué función tiene. Por ejemplo, yo no sabía por muchos años qué función tenía el apéndice y mucha gente, no, que a mí me la extrajeron. Y yo, bueno, pues no debe ser nada. Pero me doy cuenta que sí tiene una función. Entonces, todas las partes del cuerpo tienen una función específica. Veamos lo que dice el apóstol en el capítulo 12 Les voy a leer del versículo 22 hasta terminar. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Fíjese usted. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. El apóstol Pablo está haciendo referencia a nuestro cuerpo físico porque les quiere enseñar algo especial al pueblo de Corinto. Es que el cuerpo, si todos entendemos, tenemos ciertas partes que no las podemos exhibir en público y a esas las cuidamos con más esmero, dice el apóstol. ¿Cierto? Ok. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Pablo les está hablando ahora a la iglesia. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos de aquí somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Aunque usted no se sienta parte, lo vamos a hacer parte de la fuerza. No se crean. Pero van a formar parte de este hermoso cuerpo. A continuación, dice el apóstol, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Y los que hablan en idiomas desconocidos o lenguas. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o lenguas? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar las lenguas? Por supuesto que no, dice el apóstol. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora, dice, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y ahí es cuando entra el capítulo 13. Interesante que el apóstol diga que las partes más débiles y menos importantes sean las más necesarias. ¿Sabe? Yo estaba leyendo sobre algo curioso que nos sucede a todos. ¿Cuántos han estado descalzos en algún momento y se dan el santo bendito golpe en el dedo meñique del pie? Y ahí hasta se sueltan el don de lenguas que usted ni sabía que tenía. ¿Cierto? Y hasta interpreta lo que acaba de decir. Y yo creía que ese dedo, dije yo, pues si solo funciona para meterme un golpe, pues que me lo quiten. Pero me estoy dando cuenta y leí un artículo médico que dice que si le amputan ese dedo, necesitamos volver a aprender a retomar el equilibrio. Y aquí tenemos un médico dentro de nosotros y dice estoy mintiendo, me puede decir usted está mintiendo, pero no creo. ¿Cierto? Tenemos que aprender a volver a equilibrarnos porque de la manera que caminamos, como rueda el pie o como se mueve para caminar, el dedo meñique ayuda para eso. En el versículo 26 y 27 dice que todo el cuerpo sufre cuando una parte sufre y por eso nos debemos cuidar. En esencia si alguien de ustedes está sufriendo, yo tengo que doler por ese sufrimiento. Me debe doler, me debe preocupar. Sabe que en esta iglesia, si ustedes van a la oficina, ya no parece oficina, parece oficina, guión, tienda de ropa. Aquí hemos hecho un esfuerzo para ayudarnos. Hay personas que han llegado sin nada y aquí les estamos brindando un poco de ayuda. Con ropa, con cobijas, con ropa para la cama, con útiles para sus hogares. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros nos debe doler esa necesidad. Yo aprendí mucho de mi papá de dar sin esperar nada a cambio. Cuando yo estaba pequeño y estábamos en la Florida, recuerdo que mi papá recogió a un señor que obviamente iba tomado, pero iba por la calle a mi papá, le dio pesar de que el señor iba, lo recogió, lo llevó a un restaurante cerca de la iglesia y le dejó dinero y le dijo para que comas. Y después mi papá se sube al auto y vamos a la iglesia y me dice, nunca recojas a una persona que no le conozcas. Pero la realidad es que ese dolor nos debe afectar. En los versículos 29 y 31 del 12, todos somos útiles dentro del ministerio, tanto el que predica como el que enseña y hasta el que limpia los inodoros. Y para Dios esa persona limpia inodoros, tiene más importancia que el que tal vez piensa que esa persona es el menos digno. En el versículo 31, aquí es donde el apóstol nos presenta lo que leímos en el capítulo 13 acerca del amor. Él termina el versículo diciendo Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. En el capítulo 13, Pablo hace referencia a los dones que se encuentran en iglesia, pero dice que no sirven de nada si no amamos. La razón que Pablo enfatiza esto es porque los corintios estaban tan enamorados con los dones espirituales, particularmente con el don de lenguas. Pablo les recuerda que incluso el don de lenguas no tiene sentido sin amor. Yo conozco personas que están enamoradas de querer tener los dones, de hablar en lenguas, de profetizar, pero no saben amar. Y Pablo dice si tú haces todo esto es puro ruido. Como dicen los chicanos es puro guiri guiri. No es nada. Si no hablas en lenguas porque tienes amor, estás hablando en lenguas en vano. Aun si tienes el don de profecía, pero no es por el amor a Dios y el amor a tus hermanos, de nada te sirve ser profeta. Yo trabajé en la construcción en la Florida. Y había un trabajador ahí que siempre decía, ah, pues ahí se va el trabajo, ¿no? Podía ser un enchufe de electricidad y estaba chueco, virado, y decía, no, ahí se va. Y recuerdo que el jefe un día le llamó la atención y le dijo, si esta fuera tu casa, dirías, ahí se va. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Tal vez no en lo material, pero no, pues, si me puedo deshacer esto y le saco ganancia, no importa que el otro se quede sin dinero, parecemos casas de empeño. ¿Sí? La realidad es que para Dios esto es importante, que nosotros amemos. Si vamos a disfrutar de un don que Él nos dio, lo tenemos que hacer por amor. Y no amor a mí, sino amor a los demás. Me admiro que haya cantidad de personas que hacen actos caritativos, pero así. Estoy ayudando a un niño en África, mire. Eso es provechoso delante de Dios. Si viene alguien más y me toma una foto, ya ahí no tengo control. Pero eso no debería ser el propósito por el cual lo hago. Pablo, del versículo 4 al 7, nos demuestra cómo es el amor y las acciones que demuestran que tenemos amor. Cuando no somos jactanciosos. Mire lo que dice el apóstol, y es interesante que Él diga lo siguiente. El amor es paciente y bondadoso. Habla de dos cosas que el amor no es. O perdón, que el amor es paciente y bondadosos. ¿Cuántos de nosotros los hombres tenemos paciencia? Y menos si es momento de salir y la esposa todavía no está lista a la hora. Seamos honestos, aquí estamos en la iglesia. Aquí saquen ese espíritu de religiosidad y no se crea perfecto. Yo tuve que aprender cierto nivel de paciencia. No estoy diciendo que toda. Porque tuve tres hijas en la casa más la esposa. Y aún la mascota que teníamos era perrita y no perrito. Eso ya estaba. De cinco a uno y no iba a ganar. Pero la realidad es que Pablo nos dice que el amor es paciente y es bueno. Son dos cosas positivas. Pero luego Él nos demuestra todas las cosas que el amor no es. Mire, solo dos cosas es el amor pero todas las que no es. Dice el amor no es celoso. ¿Por qué volteaste a ver a ese? Ay, ¿por qué estás viendo a esa? ¿Sí? Tomen nota. No, no se crean. No exige las cosas que se hagan a su manera y no es ofensivo. Si usted ha ofendido a alguien, eso no es amor. No, pero es que Él me ofendió. No importa, el amor no es ofensivo. No, pero es que es amor propio. Eso no es amor propio. Eso es rencor propio. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Me río siempre de esto porque me ha tocado en consejería matrimonial que la esposa se acuerda de lo que le hizo cuando recién empezaron a andar hasta la fecha, la hora, el día, qué es lo que traían puestos. Y la esposa ya ni se acuerda. Dice, no, pues yo ni me acuerdo. Sí, era Lupita la Loca esa de la vecindad y tú, pues Lupita la Loca hay muchas. Pero dice que no lleva un registro de las ofensas recibidas. Hay hombres que también son así, mujeres. No crean que estoy defendiendo a los hombres. Dice, no se alegra de la injusticia sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido y jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. El amor es bondadoso y paciente pero no es celoso no es jactancioso nos irrita. Hay cosas que nos irritan yo puedo decirle muchas cosas que a mí me irritan y por eso prefiero estar en mi casa. Pero eso no me debe evitar amar a alguien. Del versículo 8 al 9 la palabra de Dios nos muestra que tener todos los dones antes mencionados en el capítulo 12 no van a ser o perdón no van a ser útiles para siempre y que solo van a servir para mostrarnos una pequeña parte del panorama completo. Los dones aquí son temporales ¿sabe por qué son temporales? Porque todos esos dones los dio Dios y si Dios da algo es porque Dios lo tiene. Entonces imagínese usted llegar a la eternidad allá con el Señor y decirle ah Señor mira yo tuve una revelación que tuve Dios te va a decir ¿para qué quiero eso? Si yo ya sé por eso es que son temporales porque son aquí y en el 10 nuevamente nos dice que esas cosas se van a volver inútiles no van a servirnos de nada en el 11 y el 12 aquí el apóstol nos dice que si vamos detrás de estos dones y nada más estamos actuando como niños espirituales yo solo quiero enseñar y yo quiero ser maestro y yo quiero ser profeta y yo quiero ser y el apóstol nos está diciendo ustedes actúan como niños por eso les dijo al final déjenme mostrarles algo que es mucho mejor y es amar ¿si? pero nos dice que todos que todo está borroso e incompleto hasta que Dios nos permita vernos tal y como Él nos ve cuando yo empiece a ver a Omeri a Dan a José cuando yo empecé a verlos a ustedes como Dios me ve ya entonces el amor se va perfeccionando en mí ahorita todo eso parece borroso porque yo puedo ver sus defectos nada más y es lo que hacemos muchas de las veces vemos los defectos de las personas y no sus cualidades pero dice que en algún momento todo nos va a ser abierto en unos capítulos dice que va a ser como verse en el espejo cara a cara en el 13 dice y aquí nos damos cuenta que no sólo el amor es eterno pero si es mayor que la esperanza y la fe es decir el amor está por encima de las otras dos puedes tener fe y esperanza pero si no tienes amor como dicen nuestros hermanos que nos dieron la bienvenida a los americanos no good y no es decir que el capítulo 13 pierda sentido cuando se le aplica a una pareja o a nuestras relaciones interpersonales no pero Pablo quiere que entendamos que si tenemos todos los dones aún si tenemos el deseo de querer arreglar nuestras relaciones sin amor de nada nos va a servir y nos dice que el amor es que eterno junto con la fe y la esperanza conozco de una canción que dice de que me sirve la esperanza si es lo último que muere y aquí la Biblia nos muestra que la esperanza no muere es eterna pero nuevamente el amor es mayor que la esperanza el amor es lindo cuando se hace con las intenciones correctas cuando se aplica a nuestras vidas de las maneras correctas ¿por qué será esto? 1 Juan 4 8 porque Dios es amor Dios no tiene amor y Dios es que Él es eterno Dios es siempre Dios no tiene amor Dios no experimenta el amor Dios es amor es su esencia es su persona si han escuchado la frase no esa persona es todo amor ¿por qué? porque es lo que esa persona emana eso es lo que vemos en esa persona que es muy considerada de otros es una persona que no es egoísta y decimos esa persona es todo amor bueno piensa esa persona más y multiplíquelo por un sin número y así es Dios a veces no lo comprendemos y por eso tenemos un concepto erróneo de lo que es el amor y aún del mismo amor eterno no mi amor yo te voy a querer por siempre y si se muere y se vuelve a casar dice que una pareja de ancianos estuvo casada por más de 75 años y murió el esposo y a los pocos meses muere la esposa y dicen que fue de tristeza y llegó al cielo y lo miró y le dijo mi amor te volví a encontrar y le dijo lo que nos dijeron cuando nos casamos que hasta la muerte no se pare si entonces el amor nuestro no puede ser como el de Dios Dios es y Dios es eterno nosotros no nosotros somos eternos en nuestro ser nuestro espíritu pero no vaya a hacer eso cuando llega al cielo y vea la esposa y usted le diga no, no, no ya no contigo no la palabra de Dios nos acaba de mostrar lo que es el amor y como debemos comportarnos cuando ese amor o cuando Dios está en nosotros y forma parte de nosotros no hay que irritarnos no hay que enojarnos por nada no hay que ponernos celosos y muchos dicen yo soy celoso porque no la quiero dejar ir porque la amo y que dice el refrán si amas algo déjalo ir se ha hablado mucho sobre el amor eterno de hecho se han escrito y cantado canciones sobre el mismo una muy conocida por Juan Gabriel y Rocío Durcal todos se la saben porque están mirando para arriba ay que canción cierto está bien tranquilo no pasa nada otra por Marco Antonio Solís y muchos más pero como es que hemos llegado a la conclusión de que el amor es eterno porque Dios es si Dios es amor y Dios es eterno el amor es eterno y es lo único que dice la Biblia que tiene que puede durar más que cualquier otra cosa mi oración es que nosotros recordemos eso que Dios es y el amor es porque Dios es póngase de pie conmigo en esta mañana damos gracias a Dios por su amor especialmente por su amor por nosotros y creo que para Dios no hay nada más lindo que le amemos a Él Dios es muy bueno con nosotros como dice un amigo mío Dios se pasa con nosotros Dios es demasiado lindo y nos da un amor que nunca podremos pagarle un amor que nunca podremos igualar y nos da eso porque Él es como les decía anteriormente es su esencia Dios no tiene amor Dios es la definición del amor y nosotros deberíamos anhelar tener ese tipo de amor por Él también dele gracias a Él por ese amor porque sin ese amor no estuviéramos disfrutando de estos momentos que tenemos juntos de adorarle a Él no estuviéramos no estuviéramos canción más dulce que notas de amor es el amor que encontré y en ese amor me encontré te quiero a ti Jesús te quiero a ti mi Dios te quiero a ti Jesús te quiero a ti nunca podré nunca podré comprender tu gracia y tu gran amor sin merecer tu perdón tu amor mi pecado borró te quiero a ti Jesús te quiero a ti mi Dios te quiero a ti Jesús no hay amor más grande nada se puede comparar y aún si buscar en todo lugar no podría encontrar ese amor no hay amor más grande nada se puede comparar y aún si buscar en todo lugar no podría encontrar ese amor Jesús te quiero a ti Jesús te quiero a ti mi Dios te quiero a ti Jesús te quiero a ti te quiero a ti Jesús te quiero a ti mi Dios te quiero a ti Jesús te quiero a ti te quiero a ti te quiero a ti Jesús te quiero a ti mi Dios te quiero a ti Jesús Te quiero a ti Te quiero a ti Jesús Te quiero a ti Mi Dios Te quiero a ti Jesús Te quiero a ti Te damos gracias Señor por estar un domingo más en tu presencia edificando nuestra fe en ti sabes muy bien de todas nuestras peticiones que hemos hecho así como la de nuestros hermanos esperamos con gran asajo tus buenas nuevas para con nosotros y para cada uno de nosotros que está aquí cuídanos Señor y protégenos hacia nuestros hogares y a todas aquellas personas que no pudieron venir también protégenlas Señor en tu nombre por Cristo nuestro Señor Amén muchas gracias y nos vemos el próximo domingo y un buen inicio de semana la semana que viene vamos a juntar con con la gente de la congregación a las diez y media afuera voy a estar como se dice heaters con con calentones y por unos momentos no por mucho pero es un momento que podemos expresar nuestro amor con la la demás de la congregación sí entonces el domingo o sábado el domingo sí domingo diez de la mañana sí vamos a estar allá afuera sí exactamente ok estamos que pasen tengan un buen inicio de semana todos